Bienvenidos al Coffee Break, este momento en donde ustedes se unen a nuestra conversación donde debatimos sobre algún tema de interés, alguno que puede ser también trivial, pero siempre llegamos a buenas conclusiones o nos desahogamos, lo que ustedes quieran. Entonces el número para llamarnos es 809-338-333, ese es el mismo número que pueden usar para mandarnos nota de voz o escribirnos a través de WhatsApp, así que vamos arriba con el tema del día de hoy, que es... ¡Ay! 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 ¡Ay los voice notes! Los voice notes, amados por muchos, odiados por otros, queremos saber dónde caes tú en ese espectrum de voice notes. Básicamente, ¿qué opinas de los voice notes? ¿Te agradan, no te agradan? ¿Cuál es tu relación con los voice notes? Básicamente. ¿Puedo empezar? Hay una llamadita. Hay una llamadita ya. Aloma da, que quiere explotar con el tema, pero vamos a tomar la llamada. Necesito desahogarme. ¡Aló! ¡Aló! ¡Buencorno! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenido a Nueva Monty. Miren el asunto, yo tengo en el grupo del edificio donde vivo, un voice note, es un podcast que te coloca en el voice note, un podcast. ¿Qué es para ti un podcast? Cuéntame, ¿de qué tiempo el voice note? Sobre casi más de dos minutos. ¡Ah! Exacto. Más de dos, bye. Ok. No lo oí. Un dato, antes de cerrar, aprovecho rápidamente. Ese es mi promedio. Tienen hasta, antes del primero de noviembre, para los que quieran aplicar a la beca Shevening del Reino Unido de Inglaterra, un master tool, o sea, púscalo en internet para los oyentes, Shevening.org, aprovechando que estamos en el mundo académico, así que... Bien, bien. Claro, claro. Oye, mándalo y taggealo en las redes, taggeanos a nosotros para repostearlo. Yeah. Y mandares informacionales. Nítido. Nítido. Gracias por tu opinión. Más de dos minutos. Otra llamadita. Vamos a... Saludos, buenas. Saludos, buenas. ¿Con quién hablamos? No, pero este, este por lo menos es un... Milkin Pérez, escúchame. No me preocupes, Milkin. Cuéntanos, Milkin. ¿Cuéntanos? No, por lo menos, por lo menos lo de un podcast. Yo tengo un amigo que era... Que era una serie de negros. Una novela. Mi madre. Mier, que era con pausa y todo, di que varios, varios, uno atrás de otro. Ay, esa es la verdad. Vean acá, hay un límite. Yo soy de podcast, o un poco más. Hay un límite de tiempo en voice. No, yo he mandado de diez minutos. ¿Qué? No, Zenith, Zenith, no. Zenith, no. Mi récord. Sí, ese fue mi récord. Yo no lo puedo creer. Pero llama, ¿cuál es el punto de mandando un podcast? Exacto. Bueno, para que lo escuche cuando pueda. Como tú escuchas un podcast, tú lo escuchas cuando pueda y lo pausas cuando quieras. Cuando tú puedas y explicas. No, pero tú sabes que a Zenith yo le diera play los pausas para que se pongan azul. No, es que no lo oigo. Todo es mejor. Para que usted se ponga y te doy. Yo llamo. A mí me ha pasado que me mandan más de dos minutos y yo llamo y yo digo, dime, por favor. Pero es que yo no voy a ver esa vaina entera. O sea, una pausa. Pero es lo mismo, va durando. Todo depende de lo que quiera Zenith. Si es una conversación o es simplemente que te escuchen. Si es que te escuchen, hay un voice no de diez minutos, no hay problema. Pero si tú quieres que la otra persona te responda honestamente un voice no de diez minutos, como que no procede. Porque es que es imposible, loco. ¿Tú sabes lo que pasa? Claro que sí, es posible. Cuando es por desahogo es un problema. Porque es lo que pasa. Si tú mandas un voice no de diez minutos desahogándote, ya de aquí a que tú eres voice no. Señora, presa por récord, eso no es lo normal. Ok, cinco minutos, cuatro, tres, igual son muy largos. Tres minutos, cuatro, di que desahogándote. Ok. Después, en lo que la persona lo recibe y se mete en ese mood que tú tapas, responderte. Porque si tú llamas a una persona y tú tengas el mood de desahogarte, esa persona directamente y en vivo te va a responder con ese mood y en el momento y hacerte preguntas interesantes. Pero tú y un voice no, y tú te aseguras en una fiesta o en un restaurante, y tú pones que voice no es como... Todo depende de los objetivos. Eso está bien. Es que uno lo tiene que manejar. Mira, yo no sé qué generación es que no tiene paciencia para eso. Ok. Yo se van a escoger una llamada, y luego yo les quiero dar de una vez por qué mi tema con los voice no, para que me entiendan. Hello. Hello. ¡Buenos días, chicos! ¿Cómo están? Bien, Amelie. ¿Y tú? Bien. Todo bien, señores. Miren, el problema no es cuando el voice note es algo, el problema es cuando te lo manda tu mamá, y tú sabes que lo tienes que escuchar porque a lo mejor hay algo importante adentro de ahí. Ay. Lo que pasa cada rato, que me manda unos voice notes. Señores, de verdad, yo les voy a mandar a capturar la pantalla, para que ustedes vean. De cuatro minutos, de tres minutos. Eso está bien. Doeque. Doeque. Gracias a Dios que existe Doeque. Por favor, llama. Depende de cómo hable. Tú tienes tanto que decir. Llama. Sí. Y sé como consciente de la otra persona. Si estás ocupado. Y como que, tú sabes, no sé. Tenemos otra llamadita. ¿Qué opinan de los voice notes? Hello. Hello. Llama. Cuenta. Llami. Bueno, yo depende, porque es que, ok, si tú sabes que yo estoy trabajando y es algo importante que no puedes dejar de decirme, pero tú sabes que no te voy a contestar, está bien, mándame un voice del tiempo necesario. Ahora, cuando es para decirte una pendejada. Disfrazada y decorada. Exacto. Con palabras. Tú me dices, necesito decirte algo, no es urgente, llámame. Bello. Fabuloso. Después se lo olvida. Bueno. Se lo olvida hoy el voice note. Por ser una pendejada se lo olvida. Se lo olvida hoy el voice note. ¿Tú sabes cuánto voice note yo he dejado de hoy? ¡Uh! ¡Ay, me! ¿Qué? Yo también. ¡Pero un saco! ¡Ay, eso! Lo siento. ¡Ay, Dios mío! Es que es que es un... Yo como el principio y el final. Y si yo veo que me perdí algo, más o menos, yo bueno, ya. Es falta de delicadeza. Ok, explico. Explico. O de paciencia. Miren, los voice notes, por ejemplo, a nivel de amistad o familia, yo lo encuentro para que en vez de llamarme, tú me mandas un voice note de un tiempo prudente, claro está. ¿Qué es prudente? Para mí, menos de dos minutos. Menos de tres. Máximo tres, pase un cuento. Instagram tiene el tiempo perfecto. Instagram no te deja pasar de un minuto. No, no, pero yo entiendo que te puedo pasar de un minuto. Sí, no te deja de un minuto. Eso me desespera. No. Entonces, no me da tiempo. Mándame otro. Me corta el audio. Yo ni me entero que me cortó el audio. Tengo que revisar dónde me quedé. Continuando mi cosa. Eso es a nivel social. A nivel de trabajo, yo los aborrezco. Nivel Dios. ¿Por qué? Porque yo normalmente trabajo con mucha gente, muchas cosas diferentes. Y hay veces que a mí se me olvidan las cosas. Entonces, para mí, todo tiene que quedar escrito. Porque la palabra se la lleva el viento. El voice note. Después, si yo cambio el celular, el voice note ya no se queda. Pero lo que se escribió en texto, sí. La historia. No, es que en ese caso tú tienes que oír el voice note y en lo que tú lo estás oyendo y escribiendo a la misma persona todo lo importante. Eso es lo que yo hago. Es que, entonces, cuando tú me dices a mí, vamos juntando ahorita a las 7. No, mentira. Me mando besos. Señora, voy a llegar tarde a las 8. A mí esa vaina me vuelve loca. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy... Cuando es información así precisa. Si se me olvida, no lo puedo buscar. Entonces, cuando estoy... De repente, llego yo antes o tarde o temprano a las cosas y ya me ha pasado y es porque yo necesito todo escrito. Y es que así también tú aseguras para que la información sea puntual. Muchas veces la gente manda voice demasiado largo para decir una vaina que se pudo decir en tres líneas. Cuando son de trabajo, es información puntual. ¡Pap, pap, pap! ¡Listo! Porque tú me tienes que mandar una vaina de un minuto. ¡Pap, pap, pap, pap! Eso es como cuando tú estás cotizando a algún lugar. A menos que tú quieres explicar algo. O sea, si tú quieres explicar algo. De trabajo, pero si tú quieres explicar algo, es mejor a mandar un voice. Porque el voice es más rápido, más práctico. Y tú sigues. Yo siento que por algo la invención del voice no existe. Porque en un texto lo que tú no puedes explicar, tú lo explicas rápidamente en un voice no. Y después viene la llamada. Tú no puedes pensar que un voice no es una llamada. ¿Entiendes? Sí, es necesario la llamada. Yo creo que cada uno tiene su naturaleza y su importancia y debe de saberse utilizar en el momento acorde. El voice vino por una sola cosa, señores. Para los mensajes malinterpretados. Porque no se sabe el feeling de la otra persona. Como tú lo estás hablando. Entonces, para eso fue que vino. No para tú desahogarte conmigo y hacerme un podcast. Claro que sí, también para eso. Porque te da la practicidad de que si tú necesitas desahogarte en ese momento, tú lo haces. Óyeme, la liberación que tú sientes después de desahogarte. Pero el otro no siente esa liberación. No importa, eres tú que te está desahogando, no el otro. El otro está para escucharte. Agrégate tú mismo. Y resulta que no siempre tus amigos están disponibles para escucharte en ese momento. Tú te desahogas, manda el voice de los minutos que tú quieras y tu amigo te escuchará cuando él venga el tiempo. Tú no lo molestaste, él lo puede escuchar hasta pausarlo. Ema, puedes seguir viendo el celular porque ahora por lo menos tú puedes tener el voice, abre cualquier otra operación y sigue sonando. Ahora sí, no me importa. No quedas preso en el app. O sea, te lo estás facilitando por una razón. Hoy en día también, el ser humano se tiene que desahogar. Agrégate tú mismo y ya y me dándelo tú mismo. Hoy en día el ser humano se tiene que desahogar demasiado también. Porque ahora hay tantos vehículos y tantas formas de desahogarse. Claro, inteligencia emocional. Que uno está 24 horas. Y es bueno, 24 horas de desahogarse también. Para mí, el que se desahoga no sé 24 horas ya tiene problemas serios y tiene que ir al psicólogo. Aquí nadie está hablando de desahogarse todo el tiempo. Prepárate que eso viene con más... Pero tú acabas de decirle el clave. A mí, ahí voy, en aspecto social, para un cuento, manda por un voice note. Yo lo pongo, yo voy escuchando en el tapón. Yo no tengo problema con eso, me encanta. Pero parece que yo lo uso. O para conversaciones también familiares. Hay gente que yo la pongo en voice. En el vehículo no se usa el celular. ¿Tú lo pones en el voice? ¿Cómo que no? En el primero de todos se supone que no. No, bajo ley no se usa. Mira, ¿y lo tiene hands free? ¿Y tú lo tienes conectado al carplay? Si tú tienes el celular en la mano, aunque sea bajo... Oye, ¿en el carplay? ¿Tú no tienes bluetooth? Ahí con otro de la play. Vámonos con una llamada. Genial, 809-338-1033. Tú se estás poniendo intenso por los voice notes. A ver qué dice la gente. Aló, buenas. Él tampoco. Ey. ¿Cómo se habla? ¿Quién? Rosalí. Hola, Rosalí. Rosalí. Bienvenida de nuevo. Cuéntanos. ¿Qué opinas? Chicos, estamos hablando de los voice notes largos. Pero hoy es toda la gente que manda... Como tres voice notes de tres y cuatro segundos. Esa es otra. Ese es peor. Ese para mí es peor. No, para mí es peor. Sí, claro que sí. Cuando yo le hago una explicación y me mandan un voice de tres segundos que dice, ok, gracias. O sea, yo prefiero... No, o di que, serio, mira, tú. Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero... Yo prefiero tres bien corticos que uno de cinco minutos, ¿entiendes? Que por lo menos ra, 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 ya, ta, 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 ta. ¿Pero sabe qué? No, pero la cuestión es... Espérate, yo quiero escuchar a Ricardo. Yo siento que uno sabe que... Riquelota, di que... Yo siento que uno sabe también a quién mandarle... Yo siento que uno sabe a quién mandarle un voice de tres segundos y a quién no. A mí no me manden. A mí también mandenmelo corto. Si quieren que yo lo escuche. Ya tú tienes que... La nueva presentación. Hola, ¿qué tal? Soy May the Rockstar y no me gustan los voice de tres segundos. Largo. O sea, siempre sí soy concreto y ya, y no me decore la cosa. Si lo pongo en dos y suena de que es normal la voz, esa cosa a mí me pone... Porque hay gente que tú la pongo en dos y suena como que es normal la voz. Ah, yo hablo en 1.5. Para eso, yo lo tomo en 2.5. Hay que hacer también uno de menos 1X. Para gente como Paloma. Para gente como yo. ¿Qué fue lo que dijo? Espérate, ponlo a Valente. Ese viene próximamente. Mark, escúchanos. Rick, cuéntanos. ¿Cuál es tu relación con los voice no? Tuya. Mira, definitivamente con lo laboral... Hay veces que funciona. Porque la cosa es media compleja. Pero, preferiblemente, punto clave de 1, 2, 3. Ese resuelve. ¿No te pasa que por cualquier disparate te mandan un voice no? Dios mío. A veces. A veces, a veces, pero... Y te quieren explicar a 10 cosas. No, pero yo me rodeo con gente bien, mayormente. Rick, una persona bien que manda 50 segundos y vayan así. Sí, el suero es rápido. Sí, Ricardo. El va pan, ya. Señora, los voice que yo he mandado a ustedes. ¿Hay algunos que les haya molestado? Son largos, son larguísimas. Yo no lo voy a contar, yo no lo voy a contar. A mí no me ha molestado. ¿Qué fue? Que cae el voice. Me siento, me siento ignorada, me siento maltratada por Mec. De que yo haya mandado un voice y ella no lo escuche. Yo soy muy cruda. Lo estoy haciendo un ojo y yo no te respondo. Eso es como tener una persona que te está hablando y tú básicamente le das el palo y te vas. Eso, así lo siento yo. Por ejemplo. Te lo dejo saber, así lo siento. No, a mí no me ha molestado porque recuerdo, estoy acá, no me acordaba, me recuerdo a algunos que eran como que, ay, ¿cómo está Gonzalito? Y ella mandó un voice y yo escuchándole, yo, ay, qué bueno que ya él está mejor. Ahí fue el doctor. Eso está bien. Pero si es dando una información como que, Paloma, tú mañana tal cosa, eso a mí me vuelve loca. Sí, a mí también. Hay cosas que tienen que dejarse escritas. Es que tiene que ser escrito porque si no, a mí, es un tema, tal vez puede ser por, señores, es por mi déficit de atención. Los voice es para escucharlo una vez y ya, porque después tú no sabes cuál es el contenido de ese voice, de todo lo que hay en ese chat. Y si tú quieres buscar una información precisa, tú la tienes que buscar en el texto, no en el voice. Bueno, vamos a ir cerrando este tema con esta última llamada sobre los voice notes. Hello. Hello. Hello, chicos, ¿qué tal? Hey, suena como mastermind. ¿Eh, mastermind? Yeah. Yeah, mastermind. Bienvenida. Mastermind, voice notes, ¿sí o no? Ok, tomando como punto de referencia mi carrera base, que es la neurociencia, neuropsicología, si vamos a hablar de planificaciones estratégicas, a nivel inicial, de lo que es uno, no sé yo, todo eso, es preferible utilizar la escritura porque en las rutas de voz a un herente, un sueltero, de que pierde la importancia, tiene el ángulo jerárquico que debe tener, entonces todo va a depender, ambas cosas son necesarias, evidentemente. Ajá. Pero las notas de voz son más de utilidad en el contexto social y familiar. Si está para el puesto laboral, es preferiblemente escribiendo las necesidades. Sí, esa es la conclusión. Perfecto. Estoy de acuerdo. Totalmente. Y ya a nivel social y familiar, no hay límites, señores, sean libres. Sí. Conocan y ya a su gente. Pero, en conclusión, me siento ofendida, me siento maltratada por MEC, de verdad. A mí, bueno, lo que iba a decir. Mira, yo soy cruda y ese es mi verdad, ¿qué te digo? Yo también, yo también, por eso lo estoy diciendo. Qué pena, qué pena, de verdad. Qué pena, pero es la verdad. O sea, no estás dispuesta a sacrificar nada por nadie. Ay. Ah, no, por mucha gente sí. Esto es calor rápidamente. No, ya veo. No, mi mamá, por ejemplo, yo tengo que oírlo y lo oigo en dos. Lo oigo en dos puntos que se yo creo. Ay, yo tengo que oírlo. Tienes que ser una autorización, tú. No. Señora. Ay, no, no se fue tan tan fácil tampoco. Vamos a dejar esto backstage. Eso no es fácil. Eso no es fácil. Vamos a tener esa conversación ahora backstage. Entre Meg y Zenny. Pero ¿cuándo regresemos? Por voice note. Por voice note. No, porque no me va a escuchar. Correcto. Ay, ay, ay. Se murió. Cuando regresemos. Yo los escucho. Cuando regresemos. Día mundial de pedir un deseo. Así que no te lo pierdas. Ya sé cuál es el de Zenny. Deseo que Zenny mande voice note. Los expertos del misticismo dicen que esta práctica salió de la numerología. De acuerdo con este sistema de creencias, los números repetidos tienen un gran poder y nos transmiten mensajes importantes.